menos un gusto estar en esta noche junto a ustedes y bienvenidos a queridos amigos que están acá para escuchar el evangelio la palabra de dios así que quisiera invitarle a abrir su biblia si tiene una para leer en el libro de los hechos de los apóstoles hechos de los apóstoles en el capítulo 16 ahora porque la necesidad de leer la biblia pues el apóstol pablo había escrito a un consiervo suyo llamado timoteo y él dice toda la escritura es inspirada por dios y útil para enseñar es decir la biblia ayuda a nuestro conocimiento también dice útil para redar huir es decir la biblia afecta nuestra conciencia también dice útil para corregir es decir la biblia afecta nuestra conducta y también dice para instruir en justicia la biblia afecta también nuestro carácter tenemos en nuestras manos el libro de dios y con reverencia vamos a abrirlo para que usted pueda ver lo que dios tiene para usted en esta noche hechos capítulo 16 para leer en el versículo 31 no más hechos 16 versículo 31 ellos dijeron cree en el señor jesucristo y será salvo tú y tu casa pelearlo otra vez ellos dijeron cree en el señor jesucristo y será salvo tú y tu casa hasta que está bien por ahora la lectura confiamos que dios como siempre prosperará su propia palabra amén sabe querido amigo estas palabras fueron dichas por dos predicadores uno se llamaba pablo el otro se llamaba silas precisamente el número 2 en las escrituras es el número de la comunión y el número del testimonio estos dos predicadores en comunión y con el mismo sentir el mismo peso en sus corazones querían dar testimonio fiel de la palabra de dios el apóstol pablo había sido salvados ha salvado años atrás yendo camino a una ciudad llamada damasco con la pretensión humana de acabar con él con los llamados cristianos pero él no se había dado cuenta que dios lo estaba buscando y el señor se le presentó en el camino ya que el hombre después de su conversión de haber conocido a jesucristo de manera personal y tener teniendo esa visión de la gloria de cristo él le dice al señor jesucristo señor que quieres que yo haga el señor no estaba comenzando a a perfeccionar a utilizar para llegar a ser el siervo de dios el predicador a los gentiles y aquí se encuentra en la primera ciudad europea llamada filipo para traer el evangelio a un mundo lleno de tinieblas y el evangelio querido amigo pesa sobre nuestras almas de la misma forma porque aquel que dijo en por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura es el mismo que mantiene vigente la gran comisión estos dos predicadores están diciendo estas palabras tan sencillas pero tan necesarias tan puntuales y certeras para que este hombre que vamos a ver en la historia que llegó a conocer a cristo y conocer la palabra de dios conociera la salvación personal la salvación de su alma esta palabra dicen cree en el señor jesucristo y será salvo pero antes de considerar esas palabras quiero pensar en los precedentes a estas palabras en cuanto a los precedentes de esta de esta palabra o estas palabras quiero ver una comisión confirmada el apóstol pablo junto a su equipo de consiervos estaban trabajando sirviendo al señor lejos de filipo y de pronto después de conectarse junto a timoteo un consiervo joven suyo recibió una visión de un balón barón macedonio que estaba rogando le pasa a macedonia y ayudanos el hombre recibiendo esa visión en comunión con sus colaboradores tenía teniendo esa comisión confirmada de traspasar la frontera y llegar pro por primera vez a europa con el evangelio glorioso de cristo están llegando por primera vez a una ciudad llamada filipo sabe pib pib o antes de llamarse filipos años atrás se llamaba crédile es significa lugar de las fuentes en la ciudad que tenía algunas fuentes era muy característico el uso de fuentes en esa ciudad el agua el utilizar el agua para diferentes situaciones en la ciudad de filipo entonces llegaron a la ciudad de filipo y aquella comisión confirmada a través de una visión llegó también a reconfirmarse a través de la salvación de una mujer llamada lidia que estaba escuchando la palabra de dios junto a otras mujeres y estando atenta a la predicación del evangelio dios poco y abrió su corazón y mi querido amigo cual importante es prestar atención al mensaje del evangelio cuando importante es oír el apóstol dice a la en la carta a los romanos la fe viene por el oír y el oír bien y el oír por la palabra de dios el señor jesucristo también habla acerca de la importancia de oír su palabra en juan 5 24 y él dice es cierto de cierto un dijo el que oye mi palabra y crea al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación más ha pasado de muerte a vida la importancia de oír la palabra y aquella mujer lidia fue la primera convertida en la ciudad de filipo los predicadores continuaron trabajando en la ciudad y de pronto aquella comisión confirmada estaba haciendo el efecto en aquella ciudad confundida se apareció una muchacha a con un espíritu de adivinación un demonio que estaba poseyendo su cuerpo que estaba engañando a la gente ya de esta forma tener una una transacción económica vendía es con la oferta publicitaria era adivinar el futuro de las personas adivinar la situación tal vez sentimental económica social y lo que la gente le preguntaba y daba mucho mucho dinero mucha lana como dicen aquí en méxico a sus dueños a sus amos y en una esclava cuando esta mujer estaba molestando a los predicadores diciendo estos hombres son siervos del dios altísimo o estaba diciendo una verdad presa mujer no tenía conciencia que lo que estaba moviendo su espíritu era los demonios el apóstol pablo con la autoridad apostólica reprendió al demonio y impidiatamente ese poder oscuro satánico dejó a esta muchacha lo que causó una a una fuerza en aquellos dueños de esta muchacha que llevaron a pago y así la ante las autoridades entonces una comisión confirmada una ciudad confundida en la oscuridad de las tinieblas en el pecado en la contaminación espiritual que triste querido amigo que así se encuentra el mundo en el día de hoy satanás y sus demonios trabajando arduamente para que las personas no crean en el mensaje del evangelio el apóstol dice a los corintios en la segunda carta que el dios de este siglo satanás ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de cristo a veces cantamos tu alma es campo de batalla entre el diablo y jesús tiene satanás tu muerte cristo quiere tu salud y nos llena de 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 solemnidad de preocupación que cuando predicamos el evangelio estamos librando una batalla espiritual estamos tratando como decía la noche una terreno del alma que dios como vamos a ver el principal interesado en la salvación pero el enemigo de dios trabajando para confundir la mente de las personas para cegar el entendimiento y para que las personas no atiendan a rápidamente a la urgencia de la necesidad de la salvación de su alma aquella como comisión confirmada aquella ciudad confundida y ahora ven vamos a ver un castigo cruel porque llevaron a los predicadores ante las autoridades les azotaron estaban padeciendo por causa de la palabra de dios y no solamente eso le llevaron a la cárcel y le mandaron al carcelero a meterlos en el calabozo de más adentro y ahora si bien el personaje de la historia que queremos enfatizar queremos hablar acerca de un carcelero confiado y quisiéramos con respeto y cariño ver en ese canse carcelero la figura o un ejemplo de lo que puede ser la vida suya querido oyente que todavía no es salvo un carcelero confiado pero qué contraste entre el comienzo de la historia en relacionada a ese carcelero y al final de esa historia lo que comenzó como una noche de guardia para él porque él era un carcelero un militar estaba haciendo guardia en aquella cárcel lo que comenzó como una noche de guardia culminaría para él como una noche de gozo aquel hombre que estaba asegurando aquella cárcel todavía no tenía la seguridad de su de la salvación de su propia alma se sentía confiado teniendo una espada sin saber que la espada de dos filo desde la palabra de dios iba a traspasar su conciencia se sentía confiado teniendo las llaves pero todavía no podía entrar por la verdadera puerta que él necesitaba entrar estaba confiado y entonces aquellos predicadores fueron introducidos en el calabozo de más adentro un calabozo oscuros en sin duda con mucha humedad sin ninguna comodidad pero en vez de estar gritando o maldiciendo o contradiciendo lo que le estaban haciendo aquellos predicadores estaban cantando himnos a dios y los presos los oía lo que hizo el carcelero seguramente pasó la revista la asistencia el registro de todos los que estaban en la cárcel seguramente se dio cuenta que todas las puertas estaban cerradas y nada iba a pasar y por los aquellos hombres cantando himnos a dios no sabemos que y no se estaban cantando no sabemos si aquel si aquellas estrofas estaban causando algún efecto en los demás presos pero lo lamentable es que aquel carcelero empen de prestar la atención a los himnos y a la palabra de dios se echó a dormir un hombre confiado sabe de que nos habla eso querido amigo en la falsa confianza de toda aquella persona que no conoce a dios que lamentablemente vive su vida sin darse cuenta de una tremenda responsabilidad porque la biblia dice que todos nosotros somos pecadores que lamentablemente nuestros pecados son una ofensa ante un dios completamente santo que no tolera el pecado es un dios infinitamente justo y por eso dice la biblia la paga del pecado en la muerte lamentablemente la 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 culpabilidad de nuestra de nuestra alma por causa de nuestros pecados pero lo más trágico no solamente en la culpabilidad sino las consecuencias de esa responsabilidad la muerte y por ende la condenación eterna pero lamentablemente tanta gente está como ese carcelero durmiendo perdiendo el tiempo en los vicios perdiendo el tiempo en los placeres perdiendo el tiempo en las ofertas tentadoras de la vida por eso el señor jesucristo advirtió en su ministerio público que aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiera su alma es triste verdad a veces cantamos con los niños de la clase bíblica perder los bienes es mucho perder la salud es aún más pero perder el alma es una pérdida tal que no se recombra jamás pero aquel carcelero estaba dormido yo quiero preguntarte querido amigo te encuentras dormido en esta noche algunas personas piensan que el mensaje del evangelio es algo aburrido es algo anticuado y no se dan cuenta que el enemigo de dios está como si fuera como si fuese meciendo la cuna del bebé para que el ser humano viva su vida transitando en este viaje que le lleva a la eternidad dormido y lamentablemente cuando abra los ojos en la eternidad cuando realmente se vea despierto puede ser demasiado tarde para encontrar la salvación pero sabe aquel carcelero dormido fue sacudido por la misma la misma mano de dios un una un terremoto en esa cárcel que sacudió los cimientos y mire que yo amigo así en cuando el evangelio llega a la vida de una persona ocurre una conmoción pero estamos deseando que de esta noche allí en su casa new jersey o en el nuevo nueva yoro en venezuela o en méxico donde usted se encuentre ocurre un terremoto eso es algo patético realmente pero cuando quisiéramos que dios conmueva su propia alma y haya una verdadera preocupación ante la necesidad que alberga su propio corazón el que el hombre despertando a la medianoche viendo las puertas abiertas las las antorchas sin duda apagadas tal vez el lugar lleno de humo de las antorchas sacó su espada en en su cobardía y pretendía irse a quitarse la vida pero aquellas palabras en lo profundo de aquella cárcel no te hagas ningún mal pues todos estamos aquí sabe sin duda eso afectó su conciencia no te hagas ningún mal mi querido amigo la muerte para el que no tiene a cristo la muerte para el que no conoce la salvación la muerte para el que no tiene seguridad es un mal es un mal eterno porque lamentablemente como hemos dicho anteriormente abrirá sus ojos en la eternidad y una eternidad en tormento ya que el hombre viéndose tal vez ante el telón de la muerte abierto y viéndose ante el borde de la eternidad viene ante estos predicadores para preguntarle señores ahora sí le trata con respeto señores que debo hacer para hacer salvo que tremenda pregunta querido amigo sabe la primera pregunta en la biblia la hizo dios y el le dio el dios le dice a dan y eva donde estás tú presta pregunta que del carcelero surge de un corazón angustiado surge de un corazón interesado surge de un corazón sincero que debo hacer para hacer salvo y ahora si bien en las palabras que hemos leído en el versículo ellos que dijeron cree en el señor jesucristo y será salvo pero con la ayuda del señor ver cuatro cosas en estas palabras del versículo 34 el payú primeramente en esas palabras podemos ver una fe sencilla los predicadores no le dijeron ahora el carcelero tienen que cumplir una penitencia querido carcelero donde por chance es mal con nosotros vas a tener que pagarnos hasta el último centavo vas a tener que ir a la farmacia y sanar nuestras heridas no le dijeron eso ellos le dijeron cree no le dijeron carcelero vas a tener que hacer buenas obras vas a tener que dar diezmos vas a tener que entregar ofrendas vas a tener que cumplir la ley de moisés y querido amigo nada de los esfuerzos humanos son suficientes para que el ser humano puede encontrar la salvación sencillamente cree porque la biblia dice que la salvación es por la fe la biblia dice sin fe es imposible agradar a dios el señor jesucristo repitiendo esas este verbo creer lo dice claramente para que todo aquel que en él cree no se pierda más tenga vida eterna una fe sencilla usted no necesita hacer nada no necesita añadir más venir ante dios por la fe confiando a lo que dice la palabra de dios entendiendo lo que la biblia dice acerca de su condición le llevará a un germino arrepentimiento para con dios una fe sencilla pero segundo una fuente sublime se acuerda que de dijimos que el nombre anterior de la ciudad de filipo significaba un lugar de fuentes ahora este carcelero encontrará una fuente la fuente genuina de salvación te dijeron cree en el señor jesucristo es que la biblia dice y ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo dado los hombres en que podamos ser salvos la biblia nos declara que cristo fue a la cruz de calvario como la única ofrenda suficiente que pudo satisfacer las demandas de la justicia de dios y en la cruz de calvario entre el cielo y la tierra llevando la carga de nuestros pecados y pagando por medio de su preciosa sangre él pudo alcanzar para la humanidad la oportunidad de la salvación la fuente sublime de salvación él es el tema de nuestro mensaje estamos predicando a cristo y a este crucificado fuera de él no hay salvación él dice yo soy el camino y la verdad y la vida nadie viene al padre es todo por mí en ese versículo encontramos una unas veces sencilla creen en ese versículo encontramos una fuente sublime en el señor jesucristo en ese versículo encontramos una felicidad segura porque dice y serás salvo y querido amigo cuánto descansa el alma al encontrar la salvación romano cinco dicen justificados pues por la fe tenemos paz para con dios el señor jesucristo dice venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados yo os haré descansar hay un descanso hay una satisfacción hay una paz una felicidad serás salvo y termino el versículo con una familia salvada pues dice el versículo será salvo tú en tu casa y cualquiera puede sacar la cuenta bueno dos más dos es cuatro y si dos más dos es cuatro pues significa que si él si yo soy salvo mi familia salva o si mi papá es algo yo también voy a ser salvo pero saben la matita matemática del hombre no es la matemática de dios y para que su familia fuese salva ellos también necesitaron ocuparon escuchar la palabra de dios en los llevó a su casa y los predicadores presentaron el mismo mensaje a su familia y cada quien de manera personal recibieron la palabra de dios recibieron al señor jesucristo y que desde el querido oyente en esta en esta noche ya tiene la felicidad de la salvación ya tiene el perdón de sus pecados en esta noche queremos decirle de manera sencilla prosintiendo la solemnidad en nuestra alma cree en el señor jesucristo y será salvo en esta noche el señor profe su palabra muy buenas tardes o noches donde usted se encuentra es un gusto estar con ustedes el el día de hoy este domingo cuatro de abril yo creo que esta mañana cuando di un mensaje pensaba que era cinco de abril pero apenas estamos de cuatro pero vamos a ver ahora en romanos y su capítulo diez por favor romanos y su capítulo diez y voy a leer solamente tres versículos aunque haré referencia a otros también romanos diez y el versículo ocho y estoy leyendo esos versículos porque hoy es el día cuando cristo resucitó de entre los muertos y eso es algo que he tenido yo en mi en mi corazón en esos días he estado estudiando de todos modos esta parte de romanos y quiero compartir con ustedes algunas cosas de romanos diez empezando en el versículo ocho más que dicen cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón esta es la palabra de fe que predicamos que se confesar es con tu boca que Jesús es el señor y creyeres en tu corazón que Dios te levantó de los muertos será salvo porque con el corazón se cree para justicia pero con la boca se confiesa para salvación para un un versículo más versículo once pues la escritura dice todo aquel quien creyere no será avergonzado y uno más porque me gusta tanto porque no hay diferencia entre judío y griego o los gentiles pues el mismo que el señor de todos el mismo que el señor de todos es rico para con todos los que le invoquen porque todo aquel que invocar en nombre del señor será salvo. Entonces obviamente una palabra muy importante que mi hermano anderson ya ha visto era el punto digamos principal de su mensaje y digamos que va a ser el punto principal de mi mensaje también. Varias veces hemos leído esta palabra salvo y yo quiero preguntarle sin que usted quite su muerte y me conteste o sin que usted levante la mano para señalarme. Pero yo quisiera preguntarle a usted si ha sido salvado si ha habido un momento en su vida cuando por la fe llegó a entender su necesidad pero no solamente su necesidad sino también la forma en que Cristo mismo y Cristo únicamente pudo suplir esa gran necesidad de la salvación. Yo sé que en el mundo en que vivimos hay hay muchas necesidades hay necesidades económicas hay necesidades emocionales hay necesidades en cuanto a los estudios laborales hay hay mucha necesidad en el mundo en que vivimos en muchas partes hay más necesidad que en otras eso sí comprendo bastante bien. Pero lo que sí es cierto para toda la humanidad no importa donde uno viva es que tenemos que ser salvos tenemos esa necesidad de recibir el perdón de nuestros pecados. Entonces vuelvo a preguntar si usted puede mirar detrás en su vida y recordar un día una noche cuando usted fue salvo cuando usted fue perdonado para mí para mí fue hace cuarenta años casi ya este año cumplió cuarenta años en Cristo. Cuarenta años desde que él me salvó yo no hice nada él hizo toda obra y él me salvó que estamos viendo aquí en Romanos diez Bueno, Romanos diez es una es una parte de tres capítulos que son medio complicados, pero yo no voy a entrar en eso para nada en esta en esta tarde que digo tarde porque apenas terminé mi mi postre y subí en mi estudio para predicar a ustedes aquí apenas son las cuatro y pico. Pero cuando empezamos Romanos y su capítulo diez encontramos aquí que que Pablo tenía un gran deseo de ver a su nación de Israel salvada habían rechazado a Jesús como su Mesías. Ellos tenían muchas oportunidades y tal vez estoy hablando con alguien el día de hoy y sé que estoy haciendo una aplicación, pero tal vez estoy hablando con alguien el día de hoy que ha tenido bastantes oportunidades para escuchar el mensaje del Evangelio. Tal vez estoy hablando a alguien hoy que conoce muy bien el Evangelio que conoce muy bien la palabra de Dios que puede citar muchos versículos por memoria. Y todo eso es una una gran ventaja, una gran bendición y así también era la nación de Israel. Pero cuando vino Jesús aquí esta tierra, ellos no lo recibieron. Dice Juan uno el vino a los suyos y los suyos no le recibieron lo rechazaron. Ahora sabemos bien que uno que otro sí recibió a Cristo y que bueno, pero en en la mayoría, en su mayor parte, los es realistas rechazaron a Cristo o Jesús como su Mesías. Cuando, cuando uno ve Romanos diez y su versículo dos, él va a decir que esas personas tenían mucho cedo, pero tenían poco conocimiento. Y eso él habla con algo de cuidado aquí, digamos, porque tenían ellos todo el Antiguo Testamento, pero el conocimiento de que no tenían era el conocimiento que Jesús sí era el enviado de parte de Dios. Tenían cedo. Ellos pensaban que estaba estaba haciendo lo correcto y tal vez estoy hablando con alguien hoy que que ha sido muy religioso en su vida, que tal vez ha asistido a una iglesia por muchos años, que tal vez da la limosna, que tal vez ora todos los días, que tal vez de la vida todos los días y usted está pensando por ser tan religioso que usted está obteniendo la salvación. Bueno, así pensaban los es realistas también. Tenían un celo de Dios, pero no conforme al conocimiento genuino de la palabra de Dios. Ellos ignoraban que Dios es quería justificar mediante la fe. Sabe usted lo que estaban haciendo? Estaban intentando a salvarse a sí mismos por medio de sus obras. Y lo que yo observo en el mundo que vivo y el mundo que usted vive también es que hay muchísima gente que está intentando hacer muchas obras para salvarse, para obtener esta seguridad, para tener esta idea de que mis pecados han sido perdonados y ellos estaban intentando a establecer su propia justicia. Pero Dios estaba proveyendo algo mucho mejor por medio de la fe. Ellos estaban viviendo bajo la ley, la ley que Moisés había dado con tantos mandamientos. No solamente días, eran eran centenares de mandamientos y estaban ellos intentando a guardar muchas leyes, muchos mandamientos, pensando entre nuestras obras y guardar la ley. Vamos a estar bien. Y como digo, nada ha cambiado. Tanta gente piense el día de hoy. Si yo guardo los mandamientos, más o menos, y si hago algunas buenas obras, todo está bien. Mi estimado amigo, usted, si cree así, tiene tal vez celo de Dios, pero no tiene el conocimiento de lo que la Biblia nos habla claramente, porque la Biblia nos dicen que Cristo es el fin de la ley o el fin de la ley es Cristo. Cristo vino para terminar con la ley y la gente que dependía de la ley dice ya no, ya no se puede hacer eso. Porque es que la ley no podía salvar a nadie. No, no tenía la ley, la culpa, la ley es buena. Eso dice Romano siete, la ley es buena. Pero lo que pasa es que nosotros no somos buenos. Romanos tres, Romanos dos también, Romanos uno también nos hablan esos capítulos de lo malo que somos ante Dios. Pero cuando llegamos aquí a lo que dice que ellos estaban viendo o deberían haber estado viendo que si voy a salvarme por la ley, necesito guardar toda la ley. Ahora Santiago nos dicen que si uno guardar toda la ley y quebrantar nada más un solo mandamiento se hace culpable de todo. Entonces es imposible, totalmente imposible guardar la ley y así obtener esta justicia, esta posición de ser aceptable delante de nuestro Dios. Ellos estaban pensando a ver qué tenemos que hacer. Pablo dice Mira, no hay nada que se tiene que hacer. No hay ni no hay ninguno que tiene que subir al cielo para bajar a Cristo ya había bajado. No hay nadie que tiene que descender al abismo para sacar a Cristo para subirle de entre los muertos porque Cristo ya había resucitado y eso me está llevando a si me punto el día de hoy. Entonces llegamos a donde empezamos la lectura aquí en el versículo ocho y dice más que dice. O sea que eso que dice la Escritura. Cerca de ti está la palabra. Ahora yo estoy casi seguro que estoy hablando con alguien el día de hoy que tal vez fue creado como yo. Yo fui creado en un hogar cristiano. Mis papás me llevaban a la predicación del Evangelio al estudio bíblico. Ahora a la reunión de oración a la a la escuela bíblica a la clase no solamente dominica, pero los viernes también yo iba. Aprendía yo versículos de memoria. Podía citar muchísimos. Podía citar hasta capítulos enteros a los nueve y diez años de edad. Tenía un maestro en la escuela bíblica que era bastante bastante bueno, pero exigía mucho de nosotros y con justa razón. Estuvo muy bien. Cerca de mí estaba la palabra, pero mi corazón estaba lejos de Dios. Él dice ahí está la palabra. Tienen esta palabra Dios en su boca, en su corazón ha sido ha sido infundido como si fuera en su vida. Y repito que tal vez estoy hablando con alguien hoy que no tiene a Cristo como su salvador. No tiene el perdón de sus pecados, pero tiene un buen conocimiento de la palabra. Ahora alguien me va a decir Bueno, qué bueno que estás diciendo eso porque yo no soy así. De hecho, tal vez alguien dice Es la segunda vez que yo escucho este mensaje. Entonces yo necesito aprender mucho más. No, 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 para nada. Yo conozco a muchas personas que la primera vez que escucharon el Evangelio fueron salvados, fueron rescatados, perdonados por aceptar lo que la vida dice tan claramente. La vida no es un libro tan complicado, especialmente cuando hablamos del mensaje de la salvación. Cerca de ti está la palabra. Usted seguramente tienen la palabra Dios en su en su casa. Si no tiene una copia con tinta y papel, seguramente lo tiene en su celular o en algún aparato. No es difícil el día de hoy conseguir la palabra de Dios. Pero él dice Esta es la palabra de fe que predicamos de fe. O sea, no de obras, sino de fe. Y después Pablo nos explica que es esta palabra de fe que predicamos y sabe aquí estamos casi casi dos mil años después y estamos predicando la misma palabra de fe que Pablo predicaba. No digo, no digo que con la misma capacidad Pablo era un tremendo predicador, Pero no estamos haciendo con de nuestro corazón con el mismo deseo que tenía Pablo de ver a usted salvado, rescatado por la gracia de Dios. ¿Cuál es este mensaje tan importante? ¿Cuál es la palabra de fe que predicamos el día de hoy? El versículo nueve nos dice que si confesar es con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios te levantó de los muertos serás salvo. Hoy yo sé que muchos momentos de mi mensaje ya han pasado, pero si yo tuviera que poner un título sobre mi mensaje el día de hoy sería esta frase Dios le levantó de los muertos. Nos quiero enfocarme en este en esta parte por algunos momentos Dios le levantó de los muertos. La idea es de entre los muertos. Repito Dios le levantó de los muertos. Eso sí es de suma importancia. Usted podría estudiar diferentes religiones que hay en este mundo y usted podría llegar a entender que tienen su líder religioso sepultado en alguna parte de este mundo. Tal vez muy lejos de usted, pero ahí está su líder. Nosotros no podemos llevarte o llevarle a usted para que usted vea dónde está nuestro líder, o sea el Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque Dios mismo le levantó de los muertos. No hay un cuerpo allá en una tumba, mucho menos hay un cuerpo todavía en alguna cruz tan vil. ¿Por qué? Porque Dios le levantó de los muertos. De hecho, cuando usted llega a leer primero de Corintios quince, usted se da cuenta que la resurrección de Cristo es parte del mensaje que predicamos. No es todo, pero es una parte muy importante. Lo que Pablo dice allá en Corintios quince que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las escrituras que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las escrituras. El dice La resurrección de Cristo es la base de nuestra fe. De hecho, en Corintios quince nos va a enseñar eso que si Cristo no ha resucitado van a o vacía o si quieres sin base está nuestra predicación van a es nuestra fe. Aún estamos en nuestro pecados, dice Pablo. Si Cristo no ha resucitado, pero Pablo sigue escribiendo y llega a ver cinco mente de Corintios quince dice más ahora Cristo ha resucitado. Pablo estaba bien convencido porque lo había visto por muchos años Pablo había negado que Jesús fuera su Mesías, pero un día Pablo lo vio Cristo ya estaba en el cielo. Se le apareció allá en el camino de Damasco y la vida de Pablo fue cambiado drásticamente y para siempre cuando vio a nuestro Señor Jesucristo cuando se dio cuenta que el Jesús a quien él había perseguido, a quien odiaba realmente era el mismo Señor, el Señor de señores y ahí está Pablo en este camino a Damasco y dice Señor que quieres que yo haga? Lo que estamos leyendo aquí es precisamente lo que pasó en la misma vida de Pablo. Sí, sí, sí confesares con tu boca que Jesús ese señor eso es lo que pablo había hecho en ese momento se llamaba todavía saludo, pero ese mismo y pablo viéndole a Jesús dice Señor que quieres que yo haga. Ahora. Yo no sé en su país, pero en mi país mucha gente toma esos dos versículos como una fórmula de la salvación. Y dice, bueno, si tú repites algunas palabras después de mí, así te vas a salvar, así vas a tener el perdón de tus pecados. No es confiesa y cree. Crees? Sí. Confiesas? Sí. Entonces eres salvo. No es lo que Pablo está escribiendo aquí. Yo quiero que usted se fije por un momento lo que dice en el versículo nueve, que si confesar es con tu boca que Jesús es el Señor, bastante difícil para los judíos, bastante difícil para Pablo reconocer eso. Pero la siguiente frase dice y creyeres en tu corazón. Pero es una cosa creer, digamos, de los dientes para fuera. Es una cosa decir a ellos y también creo, pero una persona cree realmente cuando hay una convicción. Y antes de que hay una convicción en cuanto a Cristo y su obra en la Cruz, tiene que ver una convicción en cuanto a sus pecados. Y es por eso precisamente que Pablo empieza esta carta a los romanos hablando del pecado. Romanos uno, Romanos dos, Romanos tres, Pablo enfatiza vez tras vez tras vez. El pecado nuestro, el pecado del moralista, el pecado del judío, el pecado es de los gentiles. Pero enfatiza mucho el pecado. Y él llega a decir por cuanto no hay diferencia. Todos han pecado. No hay diferencia por cuanto todos hemos pecado todos. Ahora aquí va a decir también que no hay que no hay diferencia en este camino diez en una forma más bonita. Pero ahí en Romanos tres dice no hay diferencia. Todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ahora es una cosa. Es una cosa decir Bueno, yo sí sé que todos aquí en este mundo hemos pecado. Este yo me incluyo aquí en esta bola de la humanidad. Este todos y hemos hecho algunas cositas malas pues en nuestras vidas, pero de eso no estoy hablando. Yo estoy hablando de una persona que esté bien convencida delante de Dios por medio de la palabra de Dios y por medio de la obra del Espíritu Santo. Yo soy un pecador. Lo que yo merezco por mis pecados es la muerte eterna. Es lo que dice Romano seis veintitrés que la paga del pecado es muerte. Y una persona que nunca ha llegado a entender su pecaminosidad y que Dios sería justo en enviar a a mí en mi pecado al infierno. Una persona que no entiende su pecaminosidad no entiende lo que es creer en Cristo. Con todo respeto se lo digo, pero una porque una persona voltea y ve a Cristo le confiesa. Cree en él, confía en él cuando ve su tremenda necesidad como un pecador perdido bien delante de un Dios tan santo y justo. Entonces dice Pablo esta es la palabra de fe que predicamos que si confesar es con tu boca que Jesús es el Señor. Ahora esta frase no es para que no hay confusión. Yo conozco a mucha gente que que fue salva. Digamos un un cinco de mayo y no dice nada hasta el quince de febrero del año que viene. O sea, son sábados, son los sábados. Claro que sí son salvos. Pablo no está aquí dando una forma de perdón que sí está diciendo una persona que verdaderamente recibe el perdón de sus pecados. Es una persona que va a querer confesar, va a querer decir a otro Yo soy salvo. Yo me acuerdo y no iba a contar eso. Pero yo me acuerdo bien. El día fue veinticuatro de Julio, el mes de Julio, el año ochenta y uno. Hace varios años ya y yo estaba sentado en una carpa y a la Canadá en pleno verano y en la segunda fila. Buen lugar para estar y escuchando el mensaje del Evangelio y a leer. Primero de Timoteo uno quince de ahí por mi propia cuenta palabra fiel y digna de ser recibido por todos que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores de los cuales yo soy el primero. Ahí mismo sentado Yo fui salvo Cristo me salvo. Yo creí que lo que Cristo había hecho en la cruz acabario era suficiente porque Dios estaba satisfecho con lo que él había hecho. Cómo sabemos que Dios está satisfecho? Ese es el punto de mi mensaje Dios le levantó de los muertos. Dios estaba diciendo Estoy plenamente satisfecho con lo que Cristo hizo. Y eso sí es mi sello de aprobación sobre la obra de Cristo. Lo voy a levantar de entre los muertos diciendo a todos Estoy contento. Estoy satisfecho con lo que Cristo ha hecho en cuanto al pecado. Pero sabe la reunión eso fue a los ocho días de la noche. La reunión terminó más o menos a los ocho y media. Y yo cuando salí de la de la reunión. Saludé en aquellos días se podía saldar por mano pues todavía y saldé por mano a predicador. Y le dije Señor Alberto. Fui salvo esta noche. Ahora sabe lo que me salvo. No fue decirle al Señor Alberto Soy salvo Cristo me salvo No eso Cristo es el que me salvo. Pero yo yo tenía ese deseo de de confesarlo con mi boca de decir a alguien que algo tan especial había sucedido que yo había creído en mi corazón. Que Dios me había levantado a Cristo de los muertos estando satisfecho con lo que Cristo hizo en cuanto a mi pecado. No tuve que confesar. Tal vez no nos esperen unos días unos días más. Pero la parte más importante que quiero volver enfatizar es que hay una confianza aquí en el corazón. No es solamente en conocimiento aquí en la cabeza. Aunque es necesario es bueno tener conocimiento en la cabeza, pero una fe profundamente puesta en Cristo desde mi propio corazón. Porque dice Pablo en el versículo diez que con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Yo yo quiero contarle lo que dice en Romanos cuatro veinticinco que Cristo fue entregado por nuestros transgresiones y levantado para nuestra justificación. Dice Pablo aquí en Romanos nueve días con el corazón se cree para justicia. Esto básicamente en una forma muy sencilla significa que una persona sin Cristo está bajo la condenación, pero una persona que pone su fe en Cristo Dios le declara justo. Mi hermano Anderson ya citó Romanos cinco uno el siguiente versículo de Romanos cuatro veinticinco. Y ahí hablo también de esta fe justificados pues por la fe por esta confianza justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y luego dice en el versículo once. La Escritura dice está citando del Antiguo Testamento. Todo aquel quien creyere en Cristo creyere No será avergonzado. Y luego dice en el trece todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Entonces nuestro mensaje en esta noche es para usted que aún no es algo que no ha tenido la tal vez el deseo. Tal vez la oportunidad de llegar figura figurativamente hablando a los pies de Cristo. Viendo su propia necesidad de usted, viendo su pecaminosidad, pero mirando por la fe a Cristo y viendo que en él solamente hay salvación porque el murió. El fue entregado por muestras transgresiones por muestras pecados, pero fue resucitado, levantado para muestra justificación. Si no hubiera un sabor hoy a la diestra de Dios, no habría un sabor. Fue levantado Dios le levantó de los muertos y nuestro deseo en esta noche es que usted llegue a confiar en nuestro sabor. Que usted tenga esta misma seguridad, esta misma paz, esta misma certidumbre de que todo, todo está bien con Dios. No hay cuenta pendiente. Cristo pagó por mis pecados. Confíe en él. Y hoy usted será salvo. Vamos a orar.